La vida, como un barco en el mar, necesita una brújula para navegar. Sin un rumbo claro, estamos a merced de las corrientes y los vientos. Marco Aurelio, en su sabiduría, nos exhortaba a vivir de acuerdo con la razón. Planificar nuestro día es una manifestación de esta razón. Al despertar sin un plan, estamos entregando nuestro destino al azar. Imagina tu mente como un jardín. Si siembras semillas al azar, crecerán malezas. Pero si siembras con intención, cosecharás frutos abundantes. Del mismo modo, si comienzas tu día sin un plan, tu mente se llenará de pensamientos dispersos y distracciones. Sin embargo, si estableces tus prioridades por adelantado, tu mente estará enfocada y tu energía se canalizará hacia tus objetivos. Epicteto nos enseñó que la verdadera libertad no reside en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos hacer. Al planificar nuestro día, estamos ejerciendo nuestra libertad interior. Estamos eligiendo cómo queremos vivir nuestra vida. Al limitar nuestras necesidades, estamos liberándonos de la esclavitud de los deseos. Visualiza tu día como un viaje. Antes de emprender un viaje, estudias un mapa y trazas una ruta. Del mismo modo, antes de comenzar tu día, debes trazar un plan. Al hacerlo, no solo ahorrarás tiempo y energía, sino que también experimentarás una mayor sensación de control y satisfacción. Así que, la próxima vez que te despiertes, tómate unos momentos para planificar tu día. Escribe tus tareas, establece tus prioridades y visualiza tus logros. Al hacerlo, estarás dando forma a tu realidad. Recuerda, hijo mío, que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Y como todo buen arquitecto, debemos comenzar con un plan sólido. Recuerda, hijo mío, que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.